Música Pero acá, tanto Cecilia Di Sumo como Andrea Pérez Simondini van a compartir un hermoso momento que ustedes van a disfrutar mucho con el señor Carlos Díaz, para quien pido un fuertísimo aplauso. Y se agrega también a alguien que todavía no lo han visto, que es esta John Rallet, que también va a participar en las preguntas, en la comunicación con el señor Carlos Díaz. Así que, nos vemos luego. ¡Hasta luego! Antes de empezar, le voy a pedir a nuestro querido amigo que nos ponga el video, mi oscuridad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Era la madrugada de un domingo 5 de enero de 1975. Buenas tardes, me llamo Carlos Alberto Díaz, nativo de Bahía Blanca, nací en el año 1947. Cuéntanos, ¿qué fue lo que le sucedió? Y bueno, lo que me sucedió fue que yo era empleado de fotocameles argentinos, en Bahía Blanca, y pertenecía al galpón de máquina del ingeniero Walter, y fui a trabajar de mozo, como con mi hermano nosotros trabajábamos de mozo, y un sobrino, teníamos servicio de luch y esas cosas. Y bueno, salgo más temprano, salgo a las 3 de la mañana. De las 3 de la mañana me voy a tomar el micro al centro de Bahía Blanca, a la Plaza Rivadavia, y antes de pasar por la Plaza Rivadavia, paso por el diario La Nueva Provincia y compro el diario La Nueva Provincia. Ahí en el diario La Nueva Provincia es el que está, el U2 de Radio Bahía Blanca, y aparte está Canal 9 de Bahía Blanca. Cuando subo al micro, pago mi boleto como corresponde, y bueno, salió a las 3 y media de ahí, de la parada de la Plaza Rivadavia, que llegaba el ingeniero White, más o menos a las 4 menos 4, 4 menos 10. Así fue que el reloj mío, cuando voy cruzando ya el galpón de máquinas, que me va a pedir el micro, y voy cruzando el galpón de máquinas, porque yo vivía frente al galpón de máquinas en el Cañeruay, en el Boulevard 20 de Cañeruay vivía, ahí fue cuando me aduce un anado, en la cual yo no iba solo, sino que iban dos personas más anados míos, y ellos también lo vieron, y yo iba en el medio, y dio la casualidad que me levantaron a mis ojos, y a los otros dos no, lamentablemente, me levantaron a mis ojos. Digo lamentablemente, porque para mí a lo primero no fue nada, nada muy lindo lo que me estaba pasando. Así fue que los muchachos le fueron a avisar a mi señora lo que me había pasado. ¿Usted cruzó las vías porque bajó allí en realidad? Sí, sí, lo hago habitualmente cuando voy a trabajar a la noche, por ahí cruzo por el galpón y... ¿Y eso son las vías que son un secamiento de tierra? Exactamente. ¿Y cuando se está allí, ese lugar, qué pasa? Es cuando me ocurre que un anillo me paraliza completamente el cuerpo, y quedo inmóvil. ¿Ese anillo estaba encendido? Sí, estaba encendido. ¿Y usted qué vio en ese momento? En ese, hasta que me ocurrió un anillo no estaba nada. ¿No había visto que un anillo? No, nada, 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 nada. ¿Y en qué venía pensando? Nada, estaba medio cansado de haber trabajado y iba con ganas correctas. ¿Vin a ser dormido? Vino a dormir. El señor Díaz vive allí nomás, en una casa de los teatones, el boulevard Juan Rejusta. ¿Cuándo siga ese lugar, entre el hierro y el palo? ¿Usted ahí? Ahí me quedo completamente ya paralizado el cuerpo. Sí. ¿Usted no vea ninguna cosa que se tomara la atención en ese momento? No, nada, nada de nada. ¿Y cuando llegas a ese lugar, te desciende alguna luz? No, el rayo únicamente. Para mí yo pensaba que no... ¿Cuál era el rayo? Yo para mí era el rayo, porque comenzaba y estaba lloviendo. Empezaba eso. Yo pensé que iba a seguir lloviendo. Y digo, antes de llegar a las casas, se llegó a llover. ¿Cómo era el rayo? Era una luz blanca. ¿De dónde venía? Desde donde yo camino hacia un rayo recto. Sí, recto. ¿Usted tenía una luz que descendía? Que descendía, sí. ¿De qué color era? Blanco. ¿Y llegó hasta usted? Hasta 20, sí. ¿Y hasta qué parte del cuerpo? Esto del cuerpo, en general. ¿La cálcula? ¿Era un rayo grueso? Sí. ¿Como unas bebés? Sí. Un rayo... para mí era un rayo común. ¿Qué siente en ese momento? Este... La paralización del cuerpo. Era una luz. Una fuerte luminosidad acompañada de un estuendo. Sus miembros no lo respondían. Quedó absolutamente paralizado. Un segundo después sintió algo como una corriente de aire que lo chupaba, que lo absorbía hacia arriba. Mantuvo una conciencia hasta un par de metros y allí perdió absolutamente el sentido. Yo lo único que veía era una luz radiante a todo alrededor, porque era como una cosa redonda, era una esfera, adentro de una esfera estaba yo. Y lo único que tenía de... de que sentía aire era un orificio que tenía en la parte del suelo, que para mí era el suelo porque estaba tirado ahí, estaba de rodilla. No me podía parar. Ah, no estaba de una cabeza, estaba de rodilla. Estaba de rodilla, sí. No había nada para agarrarse, no había nada para... para nada. Era... era una esfera, una esfera pelada con luz. Una esfera limpia, un fútbol por dentro, este... con mucha iluminación. Una esfera de luz nada más. ¿Y cuándo usted que empieza a notar algo más? Cuando ingresa por intermedio de una de las paredes de donde estaba yo al frente, que las paredes de la esfera, aparecen los tres seres, ellos parece que se materializaban y se desmaterializaban y entraban a donde estaba yo. ¿Y cómo eran estos seres? ¿Eran parecidos a nosotros? ¿Eran parecidos a nosotros, sí? Lo único que ellos no caminaban, levitaban dentro de la nave, le faltaban las manos, tenía hasta los muñones, le faltaban de la parte de los pies, tenía hasta los tobillos y de ahí al mar, ellos caminaban ahí y cuando se me arrimaban era cuando se me salía el pelo de los brazos, de la cabeza y todo eso, porque daba la intuición como lo absorbían. Yo los agarré y para mí era una espuma, porque lo tocaba así. ¿Se animó a agarrar? Sí, yo estaba desesperada, no sabía dónde estaba, porque un robot supuestamente no creo que se materialice y se desmaterialice para pasar por una pared. Tengo entendido que me dijeron no, porque yo también lo pregunté, los primeros que me atendieron en otros lugares, pero también dicen, pero no llenaban los robots. Esto que me hicieron, esto, porque yo quería saber a ver qué era, hasta que me dijeron de qué planeta eran y todo. ¿Y de dónde eran esos? De planeta Saturno. ¿De planeta Saturno, de Saturno? ¿Y pudo saber cuál era el objetivo de la misión? Nunca supe y todavía sigo averiguando. Lo único que me cambió la vida por completo, mi forma de ser. ¿A usted lo pusieron en una camina como la mayoría de la evolución o el extranjero? No, no, yo no vi nada. ¿Nada de eso? No, yo estaba en el suelo. Estaba en el suelo ahí en la esfera redonda, donde estaba el orificio, porque yo respiraba de ahí. No estaba en ninguna camina. Después que me enteré, cuando llegué al hospital, que me habían hecho una operación y, bueno, y me preguntó cuánto hacía que me habían operado. Pero qué es, yo nunca tuve operado. Una operación, pero usted no recuerda nada de eso. Yo solamente los vió y después no recuerdo más nada. No, nada, 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 nada. ¿Y qué fue lo que le intervinieron? ¿Le dijo el médico? ¿A dónde tenía la operación? No, a mí no me falta nada en el cuerpo. Al contrario, lo único que supuestamente los médicos dicen que algún género malo del cuerpo me había sacado todo para nada más, para estarme con muy buena vida, porque estuve 36 años sin poderme enfermar. Impresionado. Ni reflejía, no me podía ni reflejar. Y bueno, y después de ahí aparecí en Capital Federal. A las 4 y 12 minutos ya estaba en Capital Federal y el dueño de la casa donde me encontraron tirado en el suelo, rodeado de dos perros, que supuestamente para el hombre eran muy buenos animales, estaban al lado mío y no me tocaban, ni me hicieron nada, porque, bueno, después me enteré por qué no me hicieron nada, porque tenía radioactividad en el cuerpo y todas esas cosas. Bueno, me llevaron a la comisaría 46. Ellos. Y de ahí, pues, empezó toda la historia. Toda la historia. Ahora, estos nuevos, estas dos personas que estaban al lado suyo cuando aparece el objeto, ¿usted los conoce? ¿Los conocían? Sí, ¿cómo no los había conocido? Y donde entra ahí, ya trabajaba conmigo. Nada más que estaba en el otro turno, pero él trabajaba dentro del galpón de máquina conmigo. Era el compañero de trabajo. Y Horacio Miguel, el chico del barrio, que jugaba al fuego, junto a como jugaba al otro. ¿Y ellos fueron testigos de qué? Fue abducido, digamos. Ellos fueron testigos, pero después no quisieron ir mucho. Estaba como que no les gustaba lo que pasaba. Y le pregunté un día, ¿por qué? Dice, te vuelves, no, porque te preguntan siempre lo mismo. Y nosotros vimos esto y nada más. No vimos nada. Vimos cuando iba en el aire. Cómo traducieron y todo eso. ¿Ellos vieron una nave física o una luz? No, ellos vieron una nave. Yo vi la luz. Ellos vieron una nave. Y usted no se acordaba nada en ese momento cuando lo encontraron en esa casa en Buenos Aires. Sí, pero lo que me había pasado allá adentro y todo. Yo lo conté en la comisaría 46, que en la comisaría 46 más o menos ya eran las 4 y 25, creo que está el primer momento cuando me llevaban. 4 y 25, 4 y media. Y bueno, de ahí en adelante, yo conté todo lo que me había pasado. Cómo había visto a los seres, en qué posiciones me encontraba dentro de la nave, que era como una esfera, y bueno, todas esas cosas. Usted dice que hubo una diferencia temporal. Usted lo abusa en este lugar exactamente. En ese lugar, en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Y aparece en Capital Federal. En Capital Federal. ¿Cuánto tiempo me ha pasado de...? Y más o menos entre 18 minutos, una cosa así. Es decir, que no había forma de explicar cómo usted de pronto estaba en ese lugar, digamos. Claro. Y después cuando llego a la comisaría y le explico, y me ven que no tenía... ¿Documentos? No, tenía todo. ¿Tenía documentos? Tenía los documentos, tenía la bolsa de trabajar de mozo, todo. Y bueno, cuando empecé a comentar, todo me miraba. Y así fue como después el oficial de Guadal llamaba al comisario, por un caso especial. Lo vemos normal a este señor, no sé qué le pasa. Tiene... Está en pleno verano y está temblando. Y lo hiciste que no estaba con la energía que tenía en el cuerpo, lo que me hacía mover. Bueno, unos detalles de preguntarles, ¿cómo vamos a ver bien lo que le pasó dentro de la nave? ¿Usted tenía puesto reloj en ese momento? Sí, sí. ¿Y notó algún cambio en el reloj? ¿Alguna diferencia? Se paró, se paró directamente. Ah, interesante. Sí, no, 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 no lo vi nunca más, pero se lo quedaron en él. Ah, se lo quedaron en él. No, no, se lo quedaron en él. ¿La policía? La policía. La policía. La policía y el servicio de inteligencia. Ajá, aparecieron también los servicios de inteligencia. Y sí, apareció el gobierno. El gobierno fue el que se hizo cargo en mi casa. El gobierno de la... en ese momento estaba la presidenta María Estela Martínez de Perón. Bueno. De experimentadores hablábamos y acá tenemos para empezar a desgranar la historia. Ahora ya conocemos la historia de Carlos. ¿Dónde te quedó? Agradecerte que estás acá, que ha hecho este viaje. Y yo quiero dejar ahora en manos de mis queridas amigas, bueno, ahí está la princesa, María Cecilia Di Sumo, de quien te hablaba anoche, que trabaja en la desclasificación de documentos. Es una desclasificadora serial. La tienen, quiero contarles que María Cecilia Di Sumo la tienen en una parte en el Ministerio de Defensa, porque es la que pide. Así que bueno, yo ahora voy a dejar a las chicas para que interactúen con Carlos. Después ustedes van a poder hacer preguntas con Carlos que él va a estar dispuesto a contestar. Yo antes de comenzar con las preguntas y todo, quisiera saludar a toda la gente que está presente. Muchísimas gracias. Y traten siempre, los que tienen la oportunidad, de estar acá en Victoria, de colaborar con toda esta gente que trabaja mucho por la unión logística. Yo le voy a decir dos cositas. No soy investigador, ni soy una persona que directamente se dedica al tema. Mi tema ocurrió todo porque venía de trabajar y apareció esa nave. Después, yo no sabía qué significaba aducción, porque yo no me dedicaba a estudiar nada de esto. O sea, no era de tema. Mi tema era jugar al fútbol. Yo jugaba en Bahía Blanca y el injustito me habían vendido a otro lugar, a Huracán. Entonces, se me terminó todo y bueno, después ustedes sabrán cómo ha sido estos 47 años que estoy con este tema. Las señoritas me van a hacer preguntas y después yo le voy a dar 10 preguntas para que me hagan 10 personas distintas de lo que hayan visto de mi tema. Les deseo lo que suele en la sala. Bueno, la primera pregunta, aunque ya le hice muchas en el video. Básicamente, nos vamos a dividir acá con Cecilia. Ella va a hacer las preguntas más de ufología dura, digamos. Y yo les voy a hacer las preguntas un poco más desde el lado espiritual, digamos, por decirlo de alguna manera. Después de haber tenido esta experiencia, ¿tuvo encuentros con estos seres en el plano astral? ¿Soñaba con ellos y comunicaba con ellos? No, no era mi intención hacerlo. Mi intención particular no era ni comunicarme ni nada, porque lo que dije recién, yo no soy del tema y no entendía qué significaba. Con el tiempo aprendí un montón de cosas que me enseñaron y bueno, no lo hacían, pero yo empecé a recibir comentarios de estos seres de otro planeta y bueno, a lo primero no me daba cuenta y no quería saber nada, porque cada vez que me pasaba algo de esas cosas los primeros meses, yo vivía con mi esposa todavía y bueno, me sentí muy mal. Hasta que en una oportunidad, ese señor que recién embarcábamos en la foto, que era Jorge Vance y don Pedro Romagnus, que me fueron a visitar a mi casa y estuvieron tres días, me dijeron cómo tenía que manejarme. Y bueno, estuve diez años sin decir ni hablar del tema con nadie. LU2, Radio Bahía Blanca y la Nueva Provincia y Canal 9 de Bahía Blanca me dieron todo el respeto. Cuando ellas iban a mi casa, yo les decía, discúlpeme, déjeme que yo cuando esté preparado, esté decidido, voy a empezar a hablar, porque no me siento bien, no estaba preparado, creo, para una cosa de... Así fue como pasó ahora quince años y di mi primera conferencia en la biblioteca Rivadavia de Bahía Blanca, que está en la calle Avenida Colón y bueno, lo hice todo con beneficio para el Centro Luis Braille. Bueno, le cuento, Carlos, que yo formo parte de un grupo de investigación, además de Sephora, somos Fénix Cuatro y trabajamos sobre la parte más dura, con Pablo y con Guillermo, que hemos estado estudiando su caso y nos hemos puesto en contacto con el señor Ranch y también con Rombola, que le hizo muchas gracias a reportar. ¿Usted vio su expediente médico alguna vez? ¿Yo vi qué? ¿Su expediente médico? No. ¿No? Entonces le voy a dar una sorpresa. ¿Está? Tenemos aquí, gracias a Sephora y al trabajo del señor Ranch y la señora Rombola. Yo yo con el expediente médico, que creo que es una... Es muy importante para nosotros, sobre todo para Sephora, que el testigo de un evento de esta naturaleza tenga la posibilidad de tener su propia historia. Seguimos trabajando sobre su caso, seguimos trabajando para encontrar más datos que sean oficialmente reconocidos sobre su experiencia. Y entonces yo ahora quería preguntarle, lamentamos muchísimo el fallecimiento de la doctora Ana, realmente nos hubiese gustado traerla porque ella defendió mucho su caso y fue la que en algún punto declaró que su expediente había sido desaparecido, que ella había tratado de acceder muchas veces a su expediente y que le había sido negado. Sobre ese expediente y sobre lo que contaba la doctora, hay puntos que son muy interesantes y que me gustaría que usted le cuente al público. Por ejemplo, ¿qué sucedió con la pérdida de cabello? Yo sabemos por algunos trascendidos que la señora Presidente de la Nación en esa oportunidad envió al peluquero presidencial para que le hiciera un examen médico. Un examen... Sí, porque todavía quedaba la pima, cuando estaba dentro de la nave. Usted sabe que estoy incómodo sentado hablando, estoy como si estuviera... Me gustaría pararme, ¿a ustedes les molestan? Ustedes saben que a mí los mismos seres, yo quedé lampiño todo el cuerpo. Cuando los tres seres aparecieron, que en vez de caminar levitaban dentro de la nave, en la parte del cuerpo de ellos, se les pegaban todos los cabellos y los pelos míos en cosas. Claro, cuando yo me encuentro, ni voy a la comisaría y me miro, en ese tiempo tenía bastante pelo, no como ahora. Pero resulta que lo tuve que... Bueno, me preguntaba, la comisaría me preguntaba, ¿qué te hiciste en el pelo? Siempre fuiste así, que eso no tenía sexa, no tenía nada. Bueno, ahí fue donde ya directamente empiezan a aparecer otra... Estaba un guardia, apareció el oficial y después apareció el comisario, cuando toman el caso mío y directamente después pasan a la casa de gobierno. Y ahí me internan directamente en el hospital ferroviario, a donde me atiende la doctora que recién hacía... la que me había hecho toda la historia clínica y todas esas cosas como estaba. Gracias a Dios yo me quería ir enseguida, pero no me dejaron. Después me sacaron por un lugar, en vez de ir por el frente, porque estaba el periodismo y todo, cuando se habían enterado al tercer día lo que me había pasado, me sacaron por la morgue y fui saliendo ahí con todas y me llevaron a Bahía Blanca, a mi casa. Yo quería estar en mi casa y quería volver al trabajo. No entendía lo que me había pasado. Cuando uno es inófito en un tema, ¿entienden? Usted no sabe lo feo que es. En cambio, ustedes, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de recibir mensaje y eso, prepárense, chicos, prepárense porque esto no es malo, esto es bueno para la salud, para el bienestar, para el amor, para la tranquilidad. La tranquilidad espiritual es muy bueno. Esto que me pasó a mí, a lo primero yo, lo miraba con otra idea, hasta que me di cuenta con el tiempo a dónde apunta. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con algo que, bueno, no sé hasta dónde va a querer comentarlo, siéntase libre de responderlo o no, pero un poco va por el lado de, a partir de esta experiencia que ha tenido, ¿usted experimentó algún tipo de fenómeno paranormal, de evento extraño, ya sea en su hogar, en los lugares donde usted se manejaba, o en su persona, algún tipo de capacidad diferente que previamente no tenía? Sí, 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 algo que nunca había estudiado y bueno, y hasta el último me di cuenta que era un buen economista. Y yo tenía sexto grado nada más. Y ahí me dio la oportunidad de ver cosas que hasta ese momento no lo había visto. Así fue como llegué a lograr un montón de cosas para mi vida y para mis hijos. Con el tiempo me doy cuenta que podía hacer un montón de cosas. Ayudé a una ciudad a cambiar el sistema de vida en la ciudad, pero primero tuve que hablar con el intendente. Cuando cambió el intendente, el intendente que vino después también lo hablé. ¿Qué era lo que queríamos hacer? Cambiarle la cara a la ciudad. ¿Cómo se puede cambiar la cara a esta ciudad? ¿Entiendes? Si ustedes tienen algún allegado en la municipalidad y todo, es muy fácil hacerlo. Y no se necesita dinero. Hay que buscarle la vuelta para todo. Porque usted sabe que la mejor forma de recibir dinero es con la basura. Ese es el mejor negocio que hay para acomodarle una ciudad. Hay que decírselo al intendente y a todos los que lo rodean. Voy a seguir yo, Juan, con otra pregunta que tiene que ver sobre la parte médica, porque lamentablemente ayer perdiste una parte del Congreso donde estuvimos hablando sobre todo esto que te pasó a vos, visto desde el punto de vista del contacto, cómo cuando uno se acerca al fenómeno, el fenómeno te agrede de alguna manera. La doctora Stagner había comentado que se te habían hecho cinco placas radiográficas y que esas cinco placas radiográficas se habían velado. El radiólogo no supo decir por qué, porque anteriormente había sacado placas, había andado bien el aparato, posteriormente sacó y también funcionó el aparato, pero sobre tu cuerpo no funcionaron. ¿Te hicieron algún estudio específico para ver el tipo de radioactividad que vos manifestaste y que si pudiésemos encontrar esas radiografías tendríamos la prueba de que fue así? Sí, 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 después con el tiempo esas radiografías llegaron a manos de unos especialistas que están en Alemania y no sé cómo llegaron y no sé por qué, sin autorización mía y sin autorización creo del hospital, las cosas que salieron del hospital. Y después con el tiempo me doy cuenta que estaban en ese lugar para decirme solamente que no tenía nada, que estaba todo perfecto, que no tenía contunciones, que no había enfermedades. y bueno, fue de ahí cuando me dijeron que yo, cuando estoy en Alemania me dicen que solamente voy a vivir los mismos años que tenía de ahí en adelante, o sea que iba a vivir 28 años más nada más. Y bueno, me parece que ahí está la parte científica se equivocó, porque tengo más, no muchos más, tengo 50 y... 59 tengo, ¿no? Bueno, y así estoy, ya estoy a punto de cumplir los 76 años y cuando cumpla los 50 años, si llego, porque uno nunca sabe, pero me tengo que cuidar, la intención mía es recorrer mi país y recorrer los 17 países que había hecho. Si llego a hacerlo, esa va a ser mi bendición en la vida. Yo lo único que le pido a ustedes, siempre lo hago, háganme 10 preguntas sobre el tema, pero acuérdense que tuve mamá, papá, hermanos, hijos, porque nunca, casi nunca se preguntan esas cosas. A ver cómo vivieron ellos el caso, cómo se transportaban, qué le decían a mi hermano en el trabajo sobre mí, qué le decían a mi mamá, a mi papá. Mi papá era el lechero del barrio, teníamos un pequeño tambo. Y bueno, y eso es lo que a veces me gusta, que me pregunten también. Usted sabe que nosotros, yo sigo siendo un ser humano, que algunos me crean, me quieran hacer creer que soy un ser especial, no es así, hija. No es así, señoras y señores. No es así, no soy un especial. Soy una persona que estoy, que tuve una irradiación mayor a la que podemos tener los seres humanos. No, nada más. Esos que se llaman o se creen que son personas especiales porque estuvieron abducidos, tuvieron contacto, no es así. Hay que saberlo manejar. Hay que tener paz interior. Hay que creer en Dios, por lo menos. Y todas las mañanas cuando me levanto, le agradezco a Dios que me dio un día más de bien. Justamente, justamente la próxima pregunta tenía que ver un poco con lo que acaba de responder recién. Perdóneme. Pero básicamente la pregunta era si cree que estos seres tuvieron algún propósito especial al haberlo elegido a usted, porque como vieron todos en el video, usted iba acompañado de dos personas más. Sin embargo, solamente usted fue abducido. Iba en el medio de los dos. Sí. Entonces, ¿cree que hubo algún motivo en particular por el cual lo eligieron que tiene algún tipo de visión en la Tierra? Vos sabés que ella es otra de las cosas que a veces también aquellos que son científicos, que te estudian el cuerpo y que te estudian la mente, que una cosa y que la otra. Y bueno, ojalá que yo pueda hacer el bien a todos los que están acá con este pequeño relato que les estoy haciendo, con lo que me pasó a mí. Hay mucha gente que me dice ¡Uy, Carlitos! ¿Cómo me gustaría que a mí me pasara? Le digo, no, no. No te tiene que gustar. Te tiene que pasar y después saber manejarte. Porque acá, cuando vengo de lo que me pasa y empiezo a trabajar de nuevo, yo sufrí más con la gente que me veía caminando y me decía ¡Hola, Carlitos! Los que antes me decían Carlitos, ¿no? Después me decían ¡Hola, Marciano! Y entonces ahí como que te tocaba. Y después viste algunos creyentes de lo que me había pasado y había aquellos que no creían tampoco. Bueno, pero yo dije no me interesaba que me creyeran o no me creyeran. Yo seguí tratando de jugar al fútbol y jugué dos años más y después no pude no pude jugar más. Por problemas particulares porque mi señora no quería ir a vivir a Buenos Aires y porque bueno, porque no no era una estrella en el fútbol. Era uno más de lo que había en ese tiempo. A Huracán tenía era uno de los equipos que mejor estaba en esa época. Y bueno, yo era una semillita muy chiquita del tema. Bueno, vamos a prender las luces para que el público te pueda hacer las preguntas. Yo me voy a acercar con el micrófono. Elegí a la... Allá tenemos un señor que está levantando la mano. Permiso. Lo único que le voy a preguntar le voy a decir que no me pregunten en la edad porque soy muy joven. ¿Entiendes? Acá estamos. Y esto hay que tomarlo... Mire, hay que relajarse, hay que tomarlo bien, hay que hacer trabajar los chakras, necesitamos paz interior. Todos los que nos ocurre algo como me pasó a mí o algo parecido, tómenlo nacido. Que Dios los bendiga a todos. Carlos, muchas gracias por contarnos tu experiencia. Mi nombre es Marcelo Bisbal, soy de Bahía Blanca junto con mi papá. Conocemos todo lo que mencionaste y te quería preguntar cómo tomó tu familia desde ese momento que vos llegaste de Buenos Aires, lo que nos puedas contar de tu familia, cómo tomó toda esta experiencia que vos viviste. Bueno, por empezar, si sos de Bahía Blanca, mirá, ¿de qué parte sos? Del centro, Corrientes y Begrano. Ah, nosotros teníamos con mi hermano en Tonson y Donado el rincón de Ramoncito. El rincón de Ramoncito va a que Dres que está ahí al lado. Mirá vos. El rincón de los 80. Bueno, este, lo que vos me preguntás es lo de que mi familia cómo reaccionó. Mi mamá lloraba cuando la vinieron a buscar de Buenos Aires para llevarla al hospital, llevaron a mi mamá, a mi señora, a un hermano mío y un hermano que había en Buenos Aires que tenía una carnicería y me fueron a visitar todos. ¿Qué pasó en ese día? Cambiaron la puerta, había una puerta, me pusieron una puerta con un biblio porque decían que yo podía estar con... que tenía que estar en cuarentena y que no podía visitar a nadie. Entonces, mi mamá y mi señora y mis hermanos me miraban por el espejo y me hablaban. Mi mamá lo único que hizo fue llorar. Es todo lo que dice. Discúlpeme. Bueno, me creía que había quedado pendiente una pregunta, así que bueno. Pero hace la pregunta y después seguimos mechando con la gente y lo hacemos más dinámico. Así le damos tiempo también. Siempre se habla a lo largo de la historia que estos seres cada vez que aparecen en la historia de la humanidad, sea lo que fuere, hablemos de extraterrestres, seres de otros planos, lo que sea, siempre se repite algo en particular y es que prometen volver. Siempre que aparecen a lo largo de la historia prometen volver. Más allá de que hay muchos casos que la persona tiene una experiencia en la vida y después nunca más vuelve a tener experiencia. Pero me gustaría saber aquí en el caso de Carlos, bueno, yo sé en realidad, pero es para que me cuente. ¿Estos seres le prometieron que iban a volver a buscarlo? ¿Usted sigue teniendo contacto con ellos? Sí, en el año 84 fue algo que me habían comunicado. en la cual yo como seres me puse muy mal. Les pido disculpas por lo que me pasó. Nunca me había pasado, pero les pido disculpas. Voy a seguir contestando. Este... Y bueno, y le comentaba, mi mamá me miraba por un espejo, el doraba, mi hermano, mi señora, todo, porque no me podían tocar. me preguntaban qué estaba haciendo allá adentro en la habitación, porque yo tenía un militar que me cuidaba adentro de la habitación, que estaba con un arma y iba al baño y me decía no cierre la puerta. Digo, ¿qué te crees? Que me voy a ir. No voy a ningún lado. Y bueno, así estuve 14 días cuidando. ¿Entiendes? y ese sufrimiento de la familia fue ese. Mi hermano después cuando iba a trabajar le decía ¿dónde está el marciano de tu hermano? Y esto, y esto, y eso, eso es lo que nos dolía. Con el tiempo, cuando la gente me veía en Bahía Blanca, todos querían abrazarme, darnos un beso, que les firme algo, siempre ando con la lapicera. y cambió la historia. Y así como cambió la historia en Bahía Blanca, cambió la historia en el país y está cambiando la historia en el mundo. Ayer estaba un señor que era mexicano, no sé si andará por aquí, que era... Perdón. Que explicaba las cosas muy bien. Y te daba esas... Y cuando hablaba te daba esa seguridad de lo que estaba diciendo, ¿viste? Entonces, disculpe que lo... lo metan en el baile. Y bueno, y así, y así es mi vida. ¿Está bien? ¿Conforme con lo que le contesté? Bueno, a medida que se iban arrimando, este, el pelo se me iba... me lo iban absorbiendo en el cuerpo de ellos. eran tres seres verdes que le faltaban las manos, eran hasta los muñones, le faltaban las partes de los pies, eran hasta los tobillos, y ellos no caminaban, sino levitaban. le dijeron que tenía una operación, pero después le dijeron que no le faltaba ningún órgano. ¿Qué vieron ellos? ¿Alguna cicatriz o algo para que le dijeran eso? Todavía la tengo, ¿eh? Sí, pero no sé si puedo hacer estrití acá para mostrar. Confiamos, confiamos en vos. contanos dónde está la cicatriz. Si hay alguno que quiere tocar que no es coso, que no sea hombre, si es posible que sea una mujer. ¿Se ve bien? Esto está cosido. En serio que le dije, si quiere pasar, señora, a tocar, fíjese, va a ver que no es este... No, me enseñaron los... Me enseñaron los especialistas de que ¿cómo se llama? De que no tenía postura. Se había cerrado con la misma energía. No, 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 no. ¿Pero no le falta la vesícula? Tengo todo, tengo todo. Tengo la vesícula. Yo creía que me habían sacado la vesícula, nada más. A ver, una foto. Hubieron aprovechado para sacarle la peli, ¿sabes? Bueno, subamos a Carlos, subamos a Tachicos. Sí, yo lo rezo, porque si no, acuérdense que hay más gente que van a escuchar. Si después quieren hablar conmigo, voy a andar con el Jod y los recibo a todos. ¿eh? Muy bien, muy bien. Gracias, Carlos. Un aplauso. y que Dios los bendiga a todos. Gracias a vos, Fernanda, por haber venido, por estar acá con toda la gente. y muchas gracias también a Cecilia Dizumbo, gran investigadora, que ha estado también acá con nosotros presente. y, bueno, gracias, obviamente, a Andrea, a Silvia, que no sé dónde anda Silvia, por tomarse el tiempo, el trabajo, de organizar estos congresos siempre, y por ponerle esa garra, esa fuerza, esa pasión, al tema, por querer llegar a fondo. y, bueno, gracias al trabajo de toda la gente que ha participado, los que forman parte de CERFORA, es que esto es posible y es que estamos hoy acá. Y para finalizar, a pedido de Andrea, me dice que haga como un breve resumen de mi opinión personal, esto, del caso de Carlos. Que, bueno, desde mi lugar de periodista, yo no soy investigadora, no soy ufóloga, digamos, no soy experta en el fenómeno OVNI, me dedico al periodismo de misterio, así que, por ahí, mi percepción no va a ser muy científica, lo que voy a decir. Pero, desde mi experiencia y de haber conocido tantos casos de contacto, de abusivos, de experimentadores, como hemos aprendido en este congreso, puedo decir que el caso de Carlos Díaz me parece que es de los casos más singulares que he tenido ocasión de conocer. Porque siempre en los casos de abducción estamos acostumbrados a ver la historia famosa de la camilla, los grises, ¿no? Siempre más o menos se van repitiendo los mismos elementos. El caso de él es distinto. Incluso los seres no respondió a la pregunta, pero siguen contactándolo a él, han desarrollado una forma de comunicación que es muy interesante a través de números. Él sigue, o por lo menos siguió muchos años, ¿no? recibiendo mensajes de estos seres, han desarrollado un código común a través de números que le permite comunicarse con estas entidades inteligentes. Y me parece que todos esos elementos que haya conocido la procedencia también, porque aparentemente le informaron su procedencia, aparentemente también son seres positivos, lo cual es bastante extraño en los casos de abducción. Por lo general, los seres, no podemos decir que sean negativos, pero son más bien neutros o científicos, en este caso serían seres positivos que le dan consejos para ayudar a los humanos en la Tierra. Me parece que son todas características de un contacto atípico, singular y muy interesante. Por otro lado, y esta es la parte más mística, digamos, yo pienso que evidentemente sí lo eligieron a Carlos yo creo en los pactos en el entrevidas, digamos, y posiblemente esto forme parte de un acuerdo que su alma y el alma de estos seres hayan realizado en otra dimensión, ¿no? Antes de venir a la Tierra. Esa es mi humilde opinión. Así que, bueno, muchas gracias a todos por hacerse presentes y, bueno, espero que hayan disfrutado esta hermosa historia. Gracias. Muchas gracias, Istar. Quiero que le demos un fuerte aplauso porque han hecho realmente un gran trabajo. Fue su y 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 su Pero quiero dejaros un mensaje al amigo acá del Tucumán. Escuchaste puntualmente lo de la sincronicidad con los números. Así que otro dato más que asoma de un caso de un experimentador. Bueno, estamos ya empezando a cerrar el círculo que empezamos el día viernes. Realmente esto es fascinante. Es un congreso de voz de pleno porque hoy ya hablando con el diario del lunes del domingo, tengo toda la sensación, y anoche lo hablábamos hasta altas horas de la madrugada, de que de alguna manera estamos logrando lo que nos propusimos el día a día, ¿me se acuerdan? Llegar con la cabeza estallada, yo sé que la tienen porque ya todos me lo han dicho, todos se van con información nueva, profunda, hemos tenido conferencias sublimes, y seguramente las vamos a estar distribuyendo con todos ustedes en sus correos, así que va a ser un placer poder dar este paso avanzada. Pero nos dimos un pequeño gusto, por supuesto que hay muchos casos de personas que han vivido experiencias en cercanía, desde distintas circunstancias, visiones, pero comúnmente asoman siempre quizá los más conocidos, los que por X causa no sabemos por qué trasciende a un medio de comunicación, a la opinión pública, y nos hemos dado un tremendo gusto en este congreso, el sexto congreso internacional, de por lo menos entre los 4 o 5 casos más conocidos de encuentros cercanos, de contacto, de abducción, tenemos presente en este evento 3 de ellos, ya es parte de nuestro cariño, incluso Juan Pérez, que ha estado el viernes contándonos su historia, y él está sirviendo conmemorizadamente todo lo que viven sus compañeros de aventura, si se quiere. Ya hemos conocido el caso de Carlos Díaz, que realmente todos los investigadores, incluso todos hemos leído de él, y es realmente un flash tenerlo acá contando su historia, y él está sirviendo conmigo.